Si ustedes son fans de Godzilla, no se pueden perder este podcast, porque al igual que en Godzilla y Kong, el nuevo imperio va a haber madrazos, güey, porque al buen Miguel no le gustó. Miguel, ¿cómo estás? Bien. Muy disgustado. No, pues tampoco así va a haber madrazos, pero sí algunos escupitajos. No es que no nos alcanzamos, ¿no? No sé qué es peor. Exacto. Exacto. Estamos muy lejos, güey. Estamos muy lejos. Y mientras a Miguel no le gustó, traemos al fan definitivo de Godzilla, al fan definitivo del Kaiju, mi querido Axel. Y en ese momento dejan de llegar las mujeres al podcast. Se acabó esa bonita historia de amor. Ahí ya echaste la sal por completo. Pero sí, sí, sí. La verdad es que, a diferencia de Miguel, disfruté esta montaña rusa de emociones que me presentó Godzilla y Kong. Disfrutamos. Disfrutamos. Porque además, rápidamente agradecer al tocayo que está produciendo este podcast, mi buen Gerardo, y que nos sigan en Instagram, Cine para Todos, OF, que la meta siguen siendo mil seguidores. Nomás no llegamos, pero próximamente estoy seguro que llegaremos. Todos levanten las manos para llegar. Levantemos las manos para llegar ahí. No, a mencionarlo, la vi con Axel en una función de prensa en la que firmé mi primer NDA. Por ahí, quienes se dediquen al bello arte de la abogacía, que nos pongan en los comentarios si tiene algo relevante que la fecha sea del año anterior, porque nos hicieron firmar el NDA. Que esté mal hecho, ¿no? Sí, que era un machote de algún otro NDA que decía la fecha de Espacio Blanco 2023. Entonces, no supimos si teníamos que respetarlo o no, pero nos obligaron a guardar silencio una semana. Un evento que fue a la par de los Miniso Awards, Axel, que traían un pedorrón los Miniso Awards ahí en el cine, en un cinemarket de Cinemex. Se notó que la fiesta en los Miniso Awards era más potente que cualquier cosa que hubiera pasado. A ver, los Miniso Awards, esa es la tienda Miniso. Sí, sí, sí. Fue fuera de contexto. O sea, tú entrabas, subías las escaleras y el pasillo para entrar al cinemarket se dividían dos. Tenía una, estos acordonados que ponen y a la mitad eran los Miniso Awards en donde estaban todos vestidos de gala y del otro lado los influencers. Y que premiaban a los mejores empleados de las tiendas, ¿no? Fue lo que supusimos, ¿no? Fue lo que me dijo el buen Jerry, me dijo, tal vez están premiando a los empleados, pero la neta desconozco porque se veía que era un evento pues muy armado, muy bien armado, ¿sabes? Me dieron ganas de mandar mi CB, güey. Sí, porque aparte, güey, aparte lo que hicieron fue que agarraron las marquesinas de las películas y pusieron pósters de otras películas como, por ejemplo, Spiderman No Way Home y en lugar de decir Spiderman No Way Home decía... Estaría chido que lo pusieras para que lo vean. Ven a los Miniso Awards, hay que lo ponga el tocayo para que lo vean. Entonces, se apoderaron de las marquesinas, güey. Pero bueno, fuimos y lo menciono, ustedes dirán, ¿eso qué tiene de relevante con la película? Para que ustedes no piensen que fuimos comprados. O sea, sí nos regalaron unas palomitas. Fuimos los últimos en entrar porque Axel llegó un poquito tarde. Entonces, ya no alcanzamos refresquitos, solo alcanzamos aguas, que eso es más saludable. Y lo vimos en una pantalla IMAX en un sillón muy cómodo. Pero nada de eso influyó en nuestra percepción de la obra. Y lo van a ver. Es que a los llaveritos que nos regalaron. Los llaveros. Que nos regalaron los llaveros. Lo tienes por ahí, Axel. Tampoco va a influir y tampoco influyó. Ahí los trae Axel, lo está mostrando a cámara su llavero de Godzilla. El mío de King Kong anda por ahí. Pero bueno, ya el buen Axel, ahí lo estarán viendo en pantalla. Y quienes nos estén escuchando en Spotify, bueno, pues imagínense un llaverito negro con el rostro de... Se pusieron guapos los de Warner, ¿no? La verdad, la verdad, no sé si sea de los eventos. Yo diría que se pusieron más guapos los de mi amigo Robot, que regalaron una tote bag, regalaron una libreta, regalaron stickers. También los de movie con Crimes of the Future, también se... Dieron tote bag, libretitas, chocolates. Pero es que movie siempre como que hace eso, ¿no? La de Priscila también hicieron muy parecido. Dieron la tote, dieron pastel, porque había un pastel simulando la boda de Priscila. Viene ahí movie. Así hacemos que hablemos bien de tus películas. Exactamente movie. No, la verdad es que... Y yo lo digo personalmente porque a Axel lo han invitado más a más eventos con su otro medio. Que por supuesto no le vamos a dar ningún tipo de publicidad, pero yo me siento muy ajeno. Y creo que Miguel también, nosotros en Cine para Todos y en Zoom no nos invitaban tanto, ¿no? Pues sí llegué a ir como algunas gracias a Zoom. Sí. Y la verdad es que nunca sentí como un trato así como el de ustedes. Al menos en funciones de Warner, porque me acuerdo que... No sé si ustedes le hicieron el ponerles el celular en una bolsita. Sí, sí también. Ah, sí. Ah, ok. Pero sí me acuerdo que fue para la de Suicide Squad, ¿no? La con James Gunn. Y me la pasé chido porque fue en pantalla grande. La película, la neta, de esa sí la disfruté mucho. Y lo que sí es que no nos regalaron de ahí de comida o algo así. Creo que ustedes salieron ganones. A nosotros sí, pero reitero. Yo no me siento comprometido a tener que emitir ningún tipo de opinión. Así que siéntanse seguros de que no hay compra de opiniones en este podcast. Y lo verán al final. Yo quisiera empezar mencionando algo que sí va en detrimento de la que acabamos de ver de Godzilla y Kong Nuevo Imperio. Pero porque tenemos muy cerca a Godzilla Minus One. Godzilla Minus One, mucha gente está diciendo que forma parte de ese top 3, top 2, top 1. Incluso hay gente que le gustó más que la original del 54 y que es Shin Godzilla. Entonces la tenemos muy cerca. Y aquí pasan dos cosas. Y ya Axel lo sabrá porque él tiene la Criterion Collection impagable de todas las eras de Godzilla. Que venimos casando tanto Miguel como yo desde hace muchos años. Bueno, Miguel no, Miguel no. Yo sí, porque Miguel lo veo como que no está fan. No, sí me gusta, sí me gusta. Pero lo que voy es, sí tenemos dos tipos de historia que buscan dos cosas completamente diferentes utilizando al mismo personaje. En el caso, por ejemplo, de la Godzilla del 54 y de Godzilla Minus One, es claro que el enfoque está en los personajes humanos. Es claro que Godzilla es un McGoofin para ahondar en otro tipo de crisis, como una crisis social que deriva de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. En el caso de Godzilla Minus One es todavía un dilema más íntimo que es esta conformación de una nueva familia. O la burocracia en Shin Godzilla, ¿no? O la burocracia en Shin Godzilla. Exacto, no, dale, dale, Miguel. No, sí, o sea, y sí, justamente vi la del 54, es Godzilla la original. Y estuve buscando la versión gringa, ¿no? Porque tiene esta versión gringa en donde ponen a un personaje, un periodista estadounidense ahí para que dé como su punto de vista. Y al final de cuentas creo que también esa era la fascinación que tuvo el público hasta internacional, al menos con la visión occidental. Este, que Godzilla era muy notorio el miedo que estaba, era hijo del terror, ¿no? O sea, hijo de una desgracia, ¿no? De un, este, de un arma contra la humanidad. Y, o sea, también entiendo que justamente Godzilla pues ha ido evolucionando, ¿no? Este, y ha tenido como diferentes etapas y al ser ya un ícono de la cultura pop con muchos años, muchas décadas, ¿no? De existencia, pues ha pasado por diferentes interpretaciones, ¿no? O sea, al final de cuentas, incluso con la primera película, a quienes no les habrá fascinado la simple idea de un monstruo destructivo, ¿no? Que destruya una ciudad. Sí, y justo en un periodo menor a un año tuvimos la oportunidad de ver estas dos vertientes o estas dos formas, que es esta forma, digamos, más seria, más de, para denunciar ciertos temas, que es la japonesa. Con un sentido. Exactamente, exactamente, con un sentido más profundo. Y ahora estamos viendo, pues, otra de las grandes vertientes. No diría que se puede dividir en dos grandes vertientes, tú lo sabes mejor, Axel. Pero la otra gran vertiente, podríamos decirlo, que es, son los Pitch Power Rangers, güey. Es Ultraman y es ver a estos monstruos gigantes dándose la madre. Claro, es que hay que tener bien en cuenta que sí, Godzilla se ha explorado en diferentes formas, diferentes maneras, se ha explotado con diferentes estudios. Y tenemos esta era, que creo que es la más larga en cuanto a producción de películas, que es la era Showa, que era donde Toho hizo la mayoría de las películas del 54, hasta todavía, hasta hace muy poco, con Shin Godzilla, porque fue coproductora en Shin Godzilla, ¿no? Pero, justamente, en esa era ya se empieza a ver una deformación en cuanto a las intenciones del monstruo, ¿no? Y que el estudio lo sabía perfectamente. Por eso se empezaron a inventar, sí, para quienes no lo sepan, toda la línea temporal de las 40 películas de Godzilla, 41 o 42, tiene diferentes líneas del tiempo, diferentes universos. Y esto era porque eran conscientes que habían deformado al personaje tanto que no podían convivir en una misma línea esas películas, ¿no? Pero ellos eran conscientes y nunca... Eso es lo interesante de las japonesas, que tampoco era como que lo ocultaran, ¿no? Decían, vamos a sacar, no sé, en la era Millennium, ¿no? Donde sacaban ya a Mecaguidora, a MecaGodzilla, y me acuerdo perfectamente las portadas eran con esta... El Mothra Godzilla y el MecaGodzilla, ¿no? O sea, no lo ocultaban. Ellos sabían a qué público le estaban dando esas películas y, precisamente, llegamos a esta era donde las botargas ya... Ya hasta pierden en sentido porque es como de, ve, esto es una botarga y quiero que te des cuenta que es una botarga. Quiero que entiendas el chiste detrás de que Godzilla vaya sobre su cola arrastrándose y dé un colazo de la nada a una patada voladora. Ellos eran conscientes de eso y lo tenían bien definido. Por eso mismo las separaban en líneas temporales y universos, güey. Que eso va acompañado de diversificación de productos, más kaiyus que vender, más muñecos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la cuenta de mercancía, o sea, en esa era, me imagino que era una locura. Sí, no, porque se hicieron series, se hicieron reality shows, se hicieron... En Japón había noticieros donde Godzilla era quien daba las noticias, güey. O sea, realmente encontraron una mina de oro. Una mina de oro explotable no solo en Japón, sino explotable en todo el mundo. Porque como dices, muchos de esos productos se adaptaban al mercado occidental y era muy interesante ver justamente cómo lo adaptaban, ¿no? De repente este Tristan Pictures, creo que era, hizo la de Godzilla 2000. Y nos damos cuenta, ¿no? Digo, a mí no me desagrada la de Godzilla del 2000, pero también se nota mucho cómo lo adaptan a un Godzilla más de salvador, ¿no? Que, volvemos a lo mismo, no es que Godzilla en las de Toho y en toda esta serie de películas no hubiera alguna vez participado como un salvador, pero era más un salvador como de, llega un alien, un ser que es invencible en el universo, literalmente. Pues no es que defienda a los humanos, me voy a defender a mí y de paso, pues salva a los humanos, ¿no? Pero siempre tenían esa, tenían muy bien entendido de que el monstruo era monstruo, ¿sabes? Sí, y yo menciono eso porque el Tokayi nos platicaba antes de empezar que hay mucha gente que la está, que está criticando esta nueva entrega por un tema de guión, ¿no? Porque el guión no tiene sentido. Pero creo que si tiene uno el trasfondo de esta gran división de que habrá unas historias de Godzilla que busquen representar de una forma al personaje y habrá otras que no. Y al mismo tiempo, sí, sí, un poco lo que menciona Miguel. Actualmente tenemos una problemática muy fuerte con el tema de los universos cinematográficos. Si uno analiza las primeras películas del universo cinematográfico de Marvel, que es como el ejemplo principal que tenemos de éxito y de fracaso porque ya lleva las dos cosas, Iron Man no se parece nada a Thor y Thor no se parece nada al Guardianes de la Galaxia y de pronto ya a partir de Guardianes como que empieza a haber más o menos una cohesión, por ahí hay una pérdida de Hulk. Y si uno empieza como a rastrear esa línea temporal del propio Monsterverse, que ese es el nombre de este universo, y ves la obra de Gareth Edwards, en donde Gareth Edwards justamente te decía, güey, es que aquí la prioridad es el drama humano, ¿no? Son los personajes que el drama familiar y Godzilla es casi un pretexto que casi no se va a ver, lo vamos a ver por pequeños pedazos y atisbos porque lo importante es la gente. Aquí lo que importa en Nuevo Imperio son los putazos, güey. Sí, los monstruos. El que llegue a Nuevo Imperio buscándose un guionazo, pues disculpen, pero vamos a los Power Rangers, güey. Los Power Rangers todos sabíamos que era madrearse un monstruo que les ganaba, se hacía grande y estos güeyes tenían que fusionar a sus robots y madrearlo. Eso es a lo que vas. Y en ese sentido es la que mejor entrega, para mí, de las que se han hecho en Estados Unidos. Sí, es que no se queda a la mitad. No, yo creo que no. Bueno, a mi consideración, yo estoy de acuerdo porque no se queda a la mitad, como la sentía a las otras dos que no son de Gary Edwards, que ni siquiera sé quién son. No, me acuerdo. Adam Wingard fue de... Ah, sí, 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 es cierto, es cierto. Es que yo creo que esas como que trataron sí de rescatar este aspecto que dio Gary Edwards de, ah, hay que ver qué hacen los humanos, ¿no? Hay que... Nos tiene que importar la de Stranger Things, se me fue su nombre. Sí, Minnie Bobby. Son como películas puente, ¿no? Ajá, exacto. O sea, sí la sentí como que trataron, pero no llegaron. Y acá ya les valió. Fue como de... Híjole, ahí no estoy tan de acuerdo porque... Creo que Godzilla, el rey de los monstruos, ¿no? La segunda parte. De hecho, yo la siento que es muchísimo más coherente con su propia existencia, ¿no? O sea, como existencia de película que esta última, ¿no? O sea, yo por ahí la pondría al nivel de Godzilla contra Kong, ¿no? En el sentido de que sí se va más a la espectacularidad. O sea, ya es como... Se va inclinando justamente hacia lo que la bandita tal vez está buscando en general, que no es tener reflexiones morales y filosóficas con estos monstruos gigantes, sino más bien tener una espectacular pelea de monstruos. Sin embargo, creo yo que al menos en Godzilla de... Este... Rey de los monstruos, tenemos a un King Kidora, si se llama King Kidora. Que tiene una presencia muchísimo más este... Fuerte, una presentación incluso más locochona, ¿no? O sea, como que creo que se va tomando más en serio incluso ese tipo de presentaciones, de peleas. O sea, como hasta el nivel de destrucción al que pueden llegar las criaturas. Detalles incluso como poner estructuras de metal derritiéndose alrededor de un Godzilla que ha sido recargado con una base nuclear. Que en esta en la que pareciera más cercana justo a esta parte de las botargas, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Porque justo lo mencionas, Miguel, es como una transición, ¿no? Porque primero es un Godzilla en donde casi no te lo voy a mostrar. Es enteramente drama humano. Luego tenemos King of Monsters en donde... Yo le llamo como una película de puente de transición porque es... Voy a pasar de... Si me importa la gente, güey, si estoy buscando un guión más o menos coherente, pero al mismo tiempo tenemos los monstruos. Luego viene Godzilla contra Kong en donde ya es como de... Ya, güey, vencen la madre y sale MecaGodzilla y demás. Y ahora ya tenemos esto. O sea, yo si la pone uno en un rango tonal, Godzilla y Nuevo Imperio están en opuestos, güey. Son antónimos, son completamente distintos. Sí, ya no pareciera como incluso del mismo universo, ¿no? Yo me acuerdo que la reacción que tuvimos Axel y yo... Hay una parte, y esto es un pequeño spoiler, pero... ¡Spoilers! Una parte donde llegan a Sao Paulo, güey. Porque aparte desmadran todo lo que... Sí, sí, hay muchas ciudades y desmadran. Todas las maravillas del mundo, güey, es como de... ¡Ahí me voy a pelear, güey! Todo lo desmadran, güey. Salen a Sao Paulo y es como... ¡Ay! Sí, una zona hotelera enorme, güey. Y es como... Esa zona hotelera en tres segundos se va a la mierda, ¿no? Alguien saca un aliento gélido y los dos nos volteamos a ver cómo me siento, güey. Ya les está valiendo madre, güey. O sea, aquí ya no hay un conteo de muertes. Ya no hay un drama humano. Ya no hay... Es qué tan lejos podemos llevar a estos güeyes a darse en la madre. Y ahí es donde entran estas convenciones que ya son más de Ultraman, ya son más de los Power Rangers, en donde pinche Kong, esto lo ven en el tráiler, tiene un guante de metal y Godzilla se recarga de la energía mundial. Muy raro. Tienen power-ups, ¿no? Entonces, yo reitero, ¿no? En ese sentido, eso es... Creo que la película es muy consciente de qué es lo que te quiere dar y te lo da. Sí, de hecho, yo estoy de acuerdo. Eso, ajá. Bueno, sigue, sigue, perdón. Bueno, es que yo estoy de acuerdo con eso, porque precisamente esta película ya cae por completo en lo fársico. Y ya estando ahí, por lo menos yo siento que ya es de que necesita la farsa. O sea, ya te lo exige. Te exige que lo que sigue sea más inverosímil, más deus ex maquinoso, ¿no? Te lo exige para que pueda avanzar. Y tú como espectador, o bueno, por lo menos yo, como que lo espero. Espero que sí vaya a haber una locura que justifique que siga avanzando. Porque si se quedara ahí, para mí, ya sería un error. Ya sería como de... Uy, no, te... Mothra fue muy consciente y te dijo no peles, ¿no? Ahí ya diría, no me la creo, güey, ¿no? O sea, ya mejor únanse todos, pónganse en una... En un wallpaper impresionante y pídense la madre, ¿no? O sea... Un wallpaper impresionante, ok. O sea, a mí el asunto que tengo es de que... No sé cómo decirlo, pero sí está al final de cuentas cumpliendo, Yo creo que expectativas, pero expectativas mercantiles, ¿no? O sea, porque honestamente dentro de la misma película, ¿no? O sea, y yo entiendo, o sea, al final de cuentas Godzilla si sigue vivo en buena parte, pues es porque es un gran personaje de la cultura pop mercantilizable japonesa, ¿no? Y que, bueno, los gringos tienen parte de los derechos, ¿no? Con el personaje y obviamente si los gringos saben hacer algo es explotar una IP, ¿no? Una propiedad intelectual. El asunto es de que de repente siento que ya hasta arriesgaron, sobre todo en esta película, y yo me quedé con serias dudas, ¿no? Respecto al... ¿Cuál fue la necesidad de que tuvieran este... Power-ups? Estos personajes. Porque... O sea, viendo las capacidades que tenía incluso el propio personaje de Godzilla en Godzilla contra Kong, ¿no? O sea, me parecía como medio absurdo de que fuera a buscar tanto... Este... Bueno, recargarse tanto y recargarse tanto y recargarse tanto. Porque creo que ya el propio Godzilla de Godzilla contra Kong ya hacía cosas que decías, híjole, pues se supone que ya podría tener las cosas dominadas. Y lo cierto es de que la única justificación que le encuentro, honestamente... Es otro muñeco. Es otro juguete, ¿no? Sí, sí, sí. Pero digamos, lo tengamos en color morado, ¿no? Y con brazos más largos. Pero lo que hicieron también los japoneses, ¿no? Es que decirle que iba yo. Porque de repente llegamos a... A kaijus que no se han presentado, que... Pero que de hecho ya hablan de ellos en la película. Que son... Son... Son kaijus cósmicos. O sea, son cosas que... Que dices, ya no va a ver. Que ya ni forma tienen. O sea, ¿sabes? Ya caen más en un kaiju estilo Guillermo del Toro. Kaiju Lovecraftiano. Exactamente. Órale. Exactamente. Es que justo... Yo nada más les platico rápido una experiencia. Por ahí se menciona un diálogo de un Godzilla devorador de estrellas, ¿no? En la película. Y entonces yo dije, wow, Godzilla va a devorar estrellas. Y acabo y me dijo, no, no, no. Es que hay otro Godzilla, güey, cósmico. Y dije, a la verga. O sea, pues se supone que Shin Godzilla, la idea es de que se convirtiera en un terror cósmico. Sí, ¿no? De hecho, esa es creo que la parte más interesante de los Godzilla, ¿no? Que se puede explorar y que Shin Godzilla le hizo espectacular al nivel de terror. Que era hasta dónde podía llegar su evolución, ¿no? Acá la evolución de Godzilla de MonsterVerse es como de cambio de color. Y más grandote, ¿no? Se mete al gimnasio. Y puedo saltar muy alto, ¿no? Esas son las evoluciones de acá. Pero precisamente a dónde llevaban los japoneses la evolución de Godzilla. Sí, no dudo que fuera para vender más. Es un hecho. Pero casi siempre sí respondía a, en este caso, Shin Godzilla. Decir, madres, esta cosa evolucionó tanto que ahora se va a transformar en pequeños monstruos humanos godzilescos, ¿no? Entonces, sí, sí te entiendo en ese sentido. Y ¿sabes cuál es como mi tema con eso? O sea, no estoy diciendo, ah, es que porque es un... Es un churrazo. ...legado del capitalismo o que sea un churrazo. No, pues no, o sea, no tiene nada malo. El asunto es de que... O no tendría un problema yo con ello. El asunto es que, por ejemplo, justamente estaba pensando en Shin Godzilla. Y cómo vemos diferentes formas en que evoluciona Shin Godzilla. Y de repente vemos las ideas a secuelas que se quedaron en ideas en eso nada más. Y que justamente no era, ah, y luego puede hacer esto. Y digo, bueno, la cantidad de juguetes que se podían hacer con esto era bestial, ¿no? O sea, la cantidad de cosas que podían sacar con esto era bestial. Y aún así, la forma en que lo justifica dentro de la película, también con intenciones, pues desde el terror, desde un terror tal vez hasta social, ¿no? Por ahí este coqueteando con esa parte. Me parece muy bien justificada, ¿no? Muy bien lograda. No sé qué tanto éxito tuvo la película porque según hasta donde yo me había quedado, no siguió porque los colaboradores ya no quisieron seguir en ello. O sea, pero no sé si tuvo también mucho que ver con la parte monetaria. Y en este sentido sí lo sentí como muy flojito, ¿sabes? O sea, todavía la parte cuando vemos en Godzilla contra Kong, de que Kong se hace con un arma, ¿no? O sea, me parecía muchísimo más coherente porque era como, ya nos estaban diciendo desde las películas anteriores que Godzilla estaba en otro nivel, ¿no? Sí, sí. Que necesitaba compensarse de alguna manera. En esta nueva película entiendo el power up, el subidón de nivel que tiene Kong en cierto momento de la película. Se me hace muy fumado y muy ridículo cómo lo consigue. Pero ok, para eso de hecho están los humanos y digo, bueno, ya los anivelaron. Lo que sí les rescato y aplaudo de la película y muchos no les gusta que, bueno, he visto que muchos dicen, ay, es que nada más porque tengo una escena no significa que sea una buena película. Claro. Y que en ese sentido la escena no debería ser buena porque es parte de un todo. Yo les digo, cállense bola de perros. Porque no es cierto. No, no, no. Mavis, ¿qué un bajo qué? Si usted piensa en eso, por favor, guarde silencio, cara de perro. Porque estoy en completa desacuerdo. Porque al final de cuentas es un equipo grandísimo el que trabaja en una película. Y yo al menos aquí noté, ¿no? O sea, a mí me pareció que cuando, que todo el presupuesto, ¿no? Y probablemente como que las cabecillas de los equipos se fueron tal vez con sus grandes aliados a esta escena que fue la batalla final. Que con otras, este, incluso otras peleas, que sí las peleas no están mal en general. Pero de repente sobre todo los escenarios dentro del mundo donde está este... No, es que ya es una, o sea, una pelea en la tierra hueca flotando, güey. Ajá, o sea, no, pero antes de eso, antes de eso, o sea, hay momentos en donde ya como que hasta pierdo la dimensión de las criaturas. Sí. Y no la vuelve a retomar esa forma tan imponente ya cuando, este, vuelven al mundo de los humanos, ¿no? Y digo, ah, aquí dijeron, güey, boom, ¿no? Aquí vamos a meterle presupuesto, vamos a meterle talento, vamos a meterle ganas, vamos a meterle más creatividad. Y es en donde digo, ay, todavía como que había esos guiños, ¿sabes? Ahí como que yo me quise quedar con esto, pero todo lo demás me costó trabajo, la verdad, yo conectar con la película. Puta, es que yo justo por eso hacía esa introducción tan larga, ¿no? Para entender como en dónde estábamos parados en términos de la saga y de lo que está proponiendo esta. Y mencionabas un tema muy importante ahorita por una razón que no podemos spoilear porque esto sí va a pasar en el futuro. Pero estábamos preparando algo y de eso que estábamos preparando tuve que ir a Dragon Ball, estoy revisando Dragon Ball. Y no estoy viendo Dragon Ball, la original Z, estoy viendo Kai, porque Kai es un resumen, aunque en otras dos originales no sé por qué. Pero me imagino que tiene que ver con dinero, ¿no? Pero Kai es un resumen y ahí también a Toriyama le valió verga la escala de poder. Y luego se le olvida a los Osaru, ya los Osaru valen pa' pura madre. Y mucha de su propia mitología se le pasa, ¿no? Pero esto, yo lo que creo es que suele pasar cuando ya lo llevas más lejos. Yo me acuerdo que cuando se estaba preparando Godzilla contra Kong, uno de los principales problemas era ¿Cómo vas a nivelar a un cabrón que vive en su islita con un pinche dios, güey, que lanza un rayo atómico cada vez que se le pega la gana, ¿no? Y aún así lo hicieron y entramos, ¿no? A lo que dijimos, bueno, órale. O sea, lo perdonas porque la pelea final está para que les guste. Y acá yo ya creo que llegaron en su verse, llegaron a un momento en el que yo les apuesto que en la siguiente película van a pelear arriba de naves espaciales vomitando rayos junto al sol, güey. O sea, hay un Godzilla que tiene aliento de supernova, ¿no? Una cosa así, en un cómic, tengo entendido. Sí, no, o sea, los poderes, como dices, la escala de poderes ya es inverosímil hasta dentro de su misma lógica, ¿sabes? Y, pero yo lo tomo más, o sea, a mí, por ejemplo, me quedo más con el lado de lo que hemos abordado en las últimas, en los últimos streams, y es que de los blockbusters que he visto por lo menos los últimos tres, es donde más riesgos siento que toman. Siento que es más como de, ¿qué va a pasar esto? Sí, ya, mételo. Me sentí como que el director, y te lo dije. Está jugando con sus monitos, güey. Con sus monitos, güey. El director está así, el guionista, Godzilla, le pega y, ¡pua! Se ropa. Había un guionista, había un guionista enfrente de él, y le decía, mira, y ahora hacen esto y vuelan todos, güey. Sí, no, güey. Sí, así me lo imagino, ¿sabes? Y eso, eso por lo menos a mí, me agrada más que lo último que he visto de blockbusters que se habla. Sí, yo creo que sí es muy consciente lo que quiere hacer, y con esa conciencia ya le vale. O sea, lo platicamos antes de entrar, ¿no? Hay una parte donde los humanos tienen que hacer una misión hiper peligrosa, ¿no? Y aquí, a la tierra hueca. ¿Y quién va? Va una niña, un podcaster, un soldado, una madre de familia y su novio de la secundaria, ¿no? Y es como, güey, es que eso está súper pendejo, ¿no? Entonces, pues sí, pero es un mecanismo de un guión hiper flojo, ¿no? Cuya única motivación es poner a pelearlos, ¿no? Que estos güey se agarren a putazos en la tierra hueca, ¿no? Sí, ellos solo son un pretexto, un grupo de pretexto para, este, pues, dar power-ups, ¿no? Para mover un poco la trama, ¿no? Porque, de hecho, hasta hay momentos en donde dices, bien podrían no haber existido, pero era para, siento yo, para nivelar a Kong. Sí, no, y además para explicar, ¿no? Lo que no pueden hacer con gestos Kong. Ah, sí, claro. No, es como de, ah, es que Kong va a hacer esto ahora. Ah, es que ese portal es por esto. Y eso le hacen también mucho los japoneses en sus películas, ¿no? Así que dicen, oh, mira, los rayos, le dan fuerza a Kong. ¿Cómo chingados? No sé, pero igual. El rastreador le está diciendo el poder de pelea que tenemos. Sí. Tiene el 130, ¿no? O sea, yo ahorita que estoy viendo Dragon Ball también me encuentro con esas convenciones que de pronto digo, güey. Así explican su mundo, ¿no? Sí, o sea, me están diciendo directamente a la cara y a ratos esos 130 de poder, pues ya los tiene la tortuga, ¿no? O sea, cinco años después ya una piedra tiene esos 130 de poder que en su momento era el poder más alto, ¿no? Y yo nada más quisiera cerrar, y esto no hemos platicado mucho al respecto y qué bueno que no lo hemos conversado porque creo que habla bien, también lo platicábamos nosotros. Uno aprecia a unos buenos VFX, güey. O sea, en este tipo de películas en las que tú no más vas a ver, literalmente vas a hacer madrazos, explosiones, disparos y demás, una de las grandes cosas que se le ha criticado a Hollywood son los VFX. Claro, y eso, y lo vuelvo a reiterar, güey, hace todavía más cabrón lo que lograron en Godzilla Minus One, güey. O sea, porque con esos 10 mil, 14 millones de dólares que costó completita, güey, hicieron algo cabrón los de Minus One. O sea, son ídolos, güey, y ese Oscar de verdad lo tienen más que merecido. Pero acá, también, dentro de sus 250 millones de dólares de presupuesto, 135 millones. Gracias, Tokayo. Este eso no suena tanto. No fue tan... No, bueno, es que si de pronto es Madame Web, ¿no? Madame Web fueron 100, ¿no? O 80 millones. O dices, güey, Ant-Man, 300 millones. No, ahí sí te pasas de lanza, ¿no? Al menos también en esa parte creo que está bastante cumplidora. Sí, de eso sí está... Estaban muy bonitos los efectos en ese sentido a la banda que le guste, sobre todo el modelado en 3D. O sea, eso es lo padre con Kong, ¿no? Creo yo que cuando ves cómo lo hacen... Bueno, y también aquí hay mucho... Ustedes ya vieron a un Baby Kong, ¿no? Por ahí. No les quiero espoilear, pero pues si a ustedes les gustan los changos, les gustan los changos animados, ¿no? Porque pues sí es una cosa maravillosa. Cómo lo van haciendo desde los pinches esqueletos, les ponen los músculos. Tienen eso mucho con los animales. Y justamente aquí los van a ver y hay cositas que tú aprecias y dices, güey, qué bonito, qué padre. Qué padre que justamente, aunque digan muchos, no, es que ya no hay efectos prácticos y tradicionales, a ver, puto, aviéntate un render así, ¿no? Sí, exactamente. Es que exactamente estaba pensando. Pero bueno, para cerrar, yo nada más por ahí Gaby Mesa dijo que si Godzilla y Kong se habían hecho Fast and Furious, y yo entro menos en la convención de carros yendo al espacio y regresando y que los héroes no tengan ningún rasguño, a unos pinches monstruos de 200 metros peleando en la tierra hueca. O sea, a mí yo prefiero a los monstruos mil veces antes que los pinches carritos, ¿no? Yo creo que más bien Rápidos y Furiosos se fue hacia esos extremos de lo farsístico. Pero bueno, Miguel, conclusiones y dónde te pueden seguir. Conclusiones. Sí la pueden disfrutar mucho. La verdad es que yo no la disfruté tanto como otras. Incluso dentro de este... Monsterverse. Monsterverse, este tema de la farsa. Yo me quedaría, creo que un poco más con Godzilla contra Kong e incluso con este Godzilla, el rey de los monstruos. Pero, este, pues bueno, ahí usted decide. Yo no le voy a decir qué pensar. Para eso tiene cerebro. Perros desgraciados. Perros desgraciados. Hoy sí se fue contra la audiencia gacho, ¿eh? No, ma. Que me ven. No, no es cierto. No, a ver, manda... Si ustedes me quieren mandar un mensajito, ¿no? Y compartir ideas civilizadamente. Yo les recomiendo que me sigan en Instagram primeramente como maps-2208. En Twitter como arroba portal Mike. Y en Letterboxd como Miguel Portal. Quiero también invitar a la banda de una vez a que sigan al productor de este podcast que se está rifando bien cabrón. Que es el buen Gerardo. Se llama Gerardo. Si usted no se llama Gerardo, no es Tocayo. ¿Tendrá otro nombre el Tocayo, güey? ¿Te tienes otro nombre? Dice que no. Es que además es mudo. Es lo más cabrón. Pobrecito. Bueno, este... Su Instagram es arroba Jerry... Jerry con G 021. Y su Twitter es arroba Jerry guión bajo movie. Es la red social más funable de este grupo, ¿vale? Ahí está. Ahí está. Axel, ¿conclusiones dónde te pueden seguir? Pues, conclusiones. Creo que también parte de lo que me ayudó, y no lo voy a negar, es que iba muy consciente de lo que quería y de lo que esperaba ver, ¿no? Igual con Minus One, igual con Shin Godzilla. Ver estos previews y decir, ah, va a ir por acá la historia. Esto es lo que espero ver. Lo mismo con Godzilla y con el nuevo imperio. Veía los avances y decía, esto me está vendiendo madrazo sin parar. Eso espero ver. Y creo que fue lo que al final me la vendió perfecto. Que eso fue lo que me entregaron. Sí. Entonces, pues, si son así, pues, qué chido, la van a disfrutar un buen. Y si no, pues, Miguel. No, pueden verme en Instagram como Axel Darío, Axel Chalico 2, y en Twitter como Axel Darío 21. Ahí está. Yo nada más voy a aprovechar otra vez para recomendarles que la gran película de los putazos entre Kaiju y Meca, si lo que sea, es Pacific Rim. Entonces, siempre va a ser una oportunidad de ver Pacific Rim. La primera, la primera, güey, la primera. Vean la bueneta. Qué chingonería. Güey, hagan un crossover de Godzilla, Kong y Pacific Rim. Bueno, tengo entendido, tengo entendido que por ahí en algún momento lo están, ajá, hubo ideas para hacer un cruce del Monsterverse con Pacific Rim. Ojalá que, digo, son sueños, pero ojalá que suceda. No olviden seguirnos en Instagram, cineparatosof, y a mí en Twitter, el-lindon, y en Instagram, lindon-foto. Ha sido un placer, como siempre. Muchas gracias, cuídense mucho, y nos vemos hasta la próxima. Ahí la vemos. Bye.